en Tenerife, un partido en el que lamentablemente el protagonista no fue el balón. Para mí es muy triste, de alguna manera somos todos culpables. Y al final esto es bochornoso de cara que se vea por toda España. El derbi canario venía con cierta tensión, por unas declaraciones de Quique Setién de la semana pasada, en las que afirmaba que pensaba en la posibilidad de jugar este partido con el filial para evitar lesiones. Los de Gran Canaria dirán que la culpa es de los de Tenerife y los de Tenerife dirán que la culpa es nuestra. No será por nuestra culpa. Durante todo el encuentro pudimos ver una dureza desmesurada para tratarse de un partido de pretemporada. El detonante fue esta entrada de Arencibia, la cual dio Pia una espectacular tangana. La locura se apoderó de casi todos los presentes, incluidos los banquillos. Algunos hacían estos gestos, como diciendo que hablaran ahora, en dirección al banquillo visitante. Yo no sé por qué se genera todo esto. Y cuando todo parecía ya calmado, Vitolo soltó la mano y de nuevo empezaron los problemas. Problemas que acabaron incluso con empujones al árbitro. Un colegiado que no paró de sacar tarjetas. Y en un acto de madurez, los dos entrenadores reunieron a sus futbolistas para pedirles que esta batalla se acabara ya. Esperemos que para el próximo derbi no haya que pedir disculpas por nada. Y que el resultado sea lo que más brille. Por lo que verdaderamente nos une a todos. Por eso estamos aquí. Por el fútbol.